Hola amigos, hola a todos, buenos días, espero que se encuentren bien Pues el día de hoy se llegó el día tan esperado que habíamos ya hecho en cuenta Así que, ¿qué tal ustedes dos? Saluden Hola amigos, saludos Pues aquí ¿Ya se despidieron ya? ¿Ya se están despidiendo? Ya, ya Ya, ya está don Eduardo ¿Qué tal don Eduardo? Buenos días don Eduardo Ya estamos despidiendo a la tierra y a la cosita Es cierto, de las mazamorras doña Estela Vaya, no sé Yo creo que ya habían empezado aquí en el polletón Creo que está desocupado ya Ya no Ah, bueno Porque iba a estar caliente Sí, ¿verdad? Allá estamos afuera ya Qué bien entonces Entonces yo creo que iban a desocupar aquí, ¿verdad? Sí, los trastos los vamos a sacar ya Oye, sería ¿En dónde tienen pensado dejarlo en el corredor? ¿En el corredor? O aquí afuera Por eso aquí ven Aquí en el corredor Va, lo importante es que quede desocupado esto Porque ya mañana le empiezan a trabajar aquí Y hay que evitar esas cosas para que el señor ya pueda trabajar Que quede libre todo Quede libre don Eduardo Exactamente Y pues hay que dar, le digo yo Ah, su estufa sí está pesada Doña Estela Sí, esa que a dentro la vas a dejar Sí, porque le puede caer agua Que venga los patos ¿Y han sacado las motos? Sí, cierto, las motos Porque ahí se van a dejar las cosas Y aquí están sus trastos Doña Estela A ver que se van a mover todos Porque necesitamos espacio Sí Ay, sus ollas también Todo Todo tiene que sacar Hasta las tablas también tenemos que desboronar hoy Absolutamente todo Eso, merengues Ahí está Esto ya es la última vista que le estamos dando aquí a la cocinita Porque ya en unos días pues ya van a ver ustedes aquí con piso Diferente Diferente totalmente Y entonces pues ya va a quedar como que más a gusto aquí Con más comodidad a la cocinita Aquí le cae agua Ah, aquí brinca Brisas va Doña Estela Sí Ándele Ahí entra agua para adentro Sí pues ya, ya Ya veo Su estufa sí la van a tener que venir así Con unos cuantos muchachos Porque sí se ve pesadita Sí, ya está dentro de las listas que ahí están Sí, ya van a venir ya ahí Ay, mi hijo, mi hermano Que venga Híjole Los haitíos de la Yami aquí los dejó ¿Aquí se quedaron? Ay, Dios La Yami le queda a esos haitíos Sí Y pues nos apresuramos a hacer esto porque Porque ya van a venir los demás muchachos y Esto se va a hacer de voladas Hoy vamos a estar todos juntos Aquí en la casa de Doña Estela Y así es como se ve desde acá Pero cuando ya le vayan a poner el piso Estoy seguro que le vamos a acomodar bien las tablas Porque como por el tiempo Entonces se fue así como que Deteriorando Y se fue Se ve que no está tan Tan en orden Pero ahorita le vamos a dar una arregladita Digo yo Y Estela así cuando ya está el piso Pues vamos a ajustar más las Las tablitas que queden más pegadas ¿Se podría tal vez? Sí Ahorita lo vamos Ajá, nomás de emparejarlo así con el machete Digo yo Para que peguen bien Para que queden más pegaditos Sí, cierto Es cierto Y pues aquí decíamos donde entraba el agua Miren, como aquí es como bajadita Entonces se venía el agua Y Dios ¿Qué vas a respetar el agua? ¿Entra siempre el agua, Doña Estela? Aquí viene la corrientada, ¿ves? Ah Y sale allá Y entra ahí Ahí sale Sí, pues Ay, Dios Ni el paro le hace a esa tierra que está ahí Él ha puesto Es una zangita así para que la venía Pero la rompe Sí, pues Como viene con presión el agua aquí Y ahí va bien Y está en otras profetas Es cierto Aquí se mira la tierra así del lado No está parejo No, no está parejo Bien se ve Bueno, aquí en persona sí se ve Para, digamos nosotros Con sus cositas No son muchas Pero las pocas cosas que son Que hay Son muy útiles Porque obviamente Todo les da Utilidad, ¿verdad? Sus trastes Su mesita Y cada vez se está quedando Más desocupado El polletón también Oh Y unas papayas Unas papayas ya dispuestas Oh, aquí Sí, aquí está bien Aquí ¿Aquí? Sí Sí O me la han jala Este más para él ¿Puede ser también? 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 Ahí está ¿Ve? Para que quede un poquito más de espacio Aquí también Ay, Dios Ya se está quedando pelona Miren Se está quedando mal acompañada El polletón sí hay que destruirlo Así con un hacha Digo yo Sí, miren Están buenas las papayotas Papayamama ¿Qué es el animal? Eso Eso es para que no entre brisa O ya no hay tabla aquí ¿Bien? Bien Lo que pasa que como aquí Mi hija tiene su estufa Y le azotaba agua Es cierto Entonces para Prevenir eso Mejor se puso el nailo Puso su nailo Para que no se le moque Muy Sí, fue como yo diría Se cojo Sí No se lijaron Ahí Se explotó Ah, muy bien Entonces Ya se están despidiendo De su cocinita De las mazamorras Del todo Del todo No, no Despedimos Ustedes Que ella puso aquí El nailo Para que no le Para que no le caera El agua por aquí Porque como hay Creo que son tablas O Sí son tablas Entonces por el espacio Que queda aquí Entra agua Y cae brisa Y puede arruinar La estufa Ya que la estufa Es grande También Eso Para quitar el nailo Porque si van a quitar Todas las tablas De alrededor También Sí Todo Y estos bloques Solo por encima Están va usted Sí, solo por encima Solo porque no se Pudran las tablas Sí, pues Ya veo Ahí Esta otra Se va a ver Cómo es Ya está quedando Vacía La cocina Mis amigos Ya Se está despidiendo La cocinita Aquí pues Se está despidiendo Pero para que Cuando vuelvan a entrar Otra vez Ya estén mejor Ya piso Se va a ver Por aquí ¿Quién está acá La boca? ¿Cuál? ¿Estufa? Sí Ya la lanzamos La misma vez Para sacar los nailos Sí, verdad Agarre aquí Liza Vamos a ver Cómo podemos sacar Le he dicho al bebé Solo que está Ah, sí Y pues Ya ahí Van a sacar Ah, sí Cae de arriba Y entonces Las tablas Están bien separadas Ajá Sí, es cierto Ahí la van a sacar Ahí la van a sacar Ahí ya todo está Ya nos desocupado Todo Ya nos despedimos De todo Ahí Y a mi papá Y a mi papá También Eso tenía Para que no Ya después Ya cuando haya El piso Ya se queda Solo así Si no bloque ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Tapumoy Ah, es animalito Ve Sí ¿Usted cómo le llama A estos animalitos Esto, ve Que está ahí enterrado Ya no me acuerdo No es muy No No, nosotros sí le decimos No, ¿cómo le decíamos nosotros? Porque Kari ¿Quién le dice su nombre? Sí ¿Cómo? Ay, un sapo Usted parece mi mamá Bueno pues amigos Este Vamos a dejar el video Para acá Y vamos a seguir continuando Y nos despedimos Y adiós Adiós